Regresamos con... ¡Venezuela quiere saber cómo suena Caracas! Se están activando ya y nosotros seguimos recibiendo a cada uno de nuestros artistas. Y es, ahora nos preparamos para recibir con un fuerte aplauso... A la folclorista de Venezuela, ella es... ¡Lilia Vera! Buenas noches, pueblo de Caracas. Un abrazo fraterno. Hace tres años... Recibimos la noticia... De la despedida formal que hacía nuestro comandante. Rafael Pajarito Ramos Nápoles. Y con aires de Cunaviche, de esta, su servidora, le dice esta adaptación... Se nos marchó el arañero. Se nos marchó el arañero. Se fue el nieto de Maizanta. Y hay un nudo en la garganta De la patria y pueblo entero. Se nos marchó el ango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Chávez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! de su pueblo, de la historia que cada uno de nosotros en el tiempo hemos amado. Data de la época de Cipriano Castro, este tema. Pasó por Trujillo y apareció luego en Barinas y fue asesinado. Es parte de la historia de nuestro país. Montilla, vamos a cantarlo juntos, vamos. Vamos todos. Que vengo a tomar este golpe, que un amigo me va a tomar, que mañana pasa, hagan lo mismo con yo. Que vengo a tomar este golpe, que un amigo me mandó, pa' que mañana pasa, hagan lo mismo con yo. Ya viene Montilla, para la pelea, y viene diciendo Morena, que va a la chilea. El armó su gente con la artillería, y prendió los fuegos Morena. Y el ave María, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso, un hombre tan valeroso, que ha montilla, lo han matado. Vamos, que se oiga esa banda, allá vamos pueblo. El que me dijera negro, yo no me nojo por eso, Porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla, a dar la pelea, y viene diciendo Morena, la bala chilea. El armó su gente con la artillería, y prendió los fuegos Morena. Y el ave María, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso, que ha montilla, lo han matado. Un hombre tan valeroso, que ha montilla, lo han matado. Vamos, que se oiga esa banda, vamos. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va. Yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va. Yo digo que eso es mentira, porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla, a dar la pelea, y viene diciendo Morena, la bala chilea. El armó su gente con la artillería, y prendió los fuegos Morena. Y el ave María, al estado en que llegó Montilla. Al estado en que ha llegado, al estado en que llegó Montilla. Se han matado, se han matado. Tan bella mi caperucita, ¿cómo estás mi vida? Esta pieza guarda para nosotros una importante. Manera de reflexionar en el tiempo, las cosas que hemos vivido como pueblo. Esta pieza, hoy por hoy, dice muchas verdades y no ha perdido la vigencia. De Pablo Milanés, canción por la unidad latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Un breve laxo del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar. Realizaron la labor de desunir nuestras hermanos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los daños, se acumularon rencores, se olvidaron los amores. Parecíamos extraños. Parecíamos extraños. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra. Es lo primero que nota, el último en desatarse. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra. La revolución, esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue a aislar, bloqueando toda esta experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos contará, por encima pasará. Y aquel que quiera negarlo, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la vivificó, para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la vivificó, para andar por estas tierras. ¡Gracias! 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 Y por estos tiempos en que estamos como estamos, un país donde estamos acechados por toda esta guerra económica y sabemos de dónde parte todo. Gloria nos informa de hace más de 40 años y nos sigue informando todo lo que está referido en este canto. Informe. Gracias. 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 Y hasta la próxima vez con nuestra hermosa gente que nos ha dado el espaldarazo para estar aquí en Suena, Caracas. Gracias, pueblo de Caracas. Gracias, hermanos amados. Mamá Pancha, vamos a cantar alí, vamos. Nos vamos juntos. Mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, ¿quién te viene con tu detalla? Mamá Pancha, comadrona y rezandera, ay, ay, ¿quién te viera con tu botella? Dicen que al padre nuestro que rezabas por tu canjo, te lo llevas en los labios, tu canjo nada ha cambiado. ¡Ay, qué miseria en tu tierra rancha, quién lo dijera, Mi mamá pancha, oí que miseria, en tu tierra lucha, quien lo dijera, mi mamá pancha. A tu campo mamá pancha, no lo visita el doctor, viene a la capa y al cura, cada final de este mes, pero se fue en tu enticrego. Oh, cuando el tío Juan, cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo, te lo llevas en tus labios, tu campo nada ha cambiado. Ay, qué miseria, en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. Ay, qué miseria, en tu tierra ancha, quien lo dijera, mi mamá pancha. Corral, 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 no hay sol en la quebra, va a comer la masa, borra la corrita y que ordeña. Corral, 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 yo no hay sol en la quebra, va a comer la masa, borra la corrita y que ordeña. Corral, 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 corral. ¡Vamos! ¡Viva la patria! ¡Viva la lima! El pueblo es sabio y paciente Es el decir de los viejos Que al cantar de guacharaca Saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora Mira para ponernos contentos Se fue Bolívar ayer Pero hoy viene de regreso ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! Dicen que Bolívar Trae furia y coraje por dentro Al ver que nos han quitado Lo que él dejó siendo nuestro Dicen que viene caliente Por nuestro comportamiento Al dejar caer su espada Y también su pensamiento ¡Vámonos para allá! 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 Dicen que viene a caballo Pero traen la portada Un arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá! ¡Vamos a su encuentro! En el 4, Rómulo García En la guitarra, Reinaldo Estrada En la bandolina, bandola y maraca, Edgar Yepe En la guitarra eléctrica Y en la percusión menor, Daniel García Iván Briseño en los teclados y violín Y nuestro amado Arturo Ríos En el bajo, en la dirección Y en el amor con todo el pueblo ¡Vamos! Dicen que viene a caballo Pero trae en la guarda la pan Un arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer Y el regreso para amar y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla ¡Vámonos para allá! 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 ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva la patria grande, la patria bonita! ¡Que viva Maduro! ¡Carajo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano! Ya que gracias a todos ellos, hoy en día Suena Caracas llega a la Diego Ibarra de manera gratuita para que todos ustedes puedan disfrutar de distintos artistas nacionales e internacionales. Así es, y seguimos en sintonía de Ávila TV y al regreso, estaremos presentando a... Claro que sí, más artistas, también estamos en vivo y directo desde el Circuito Radio Nacional de Venezuela, así que si no nos ves a través de Ávila TV, lo puedes escuchar a través de RNB. Así es, y el aplauso para Lilia Vera, ¡que se escuche! Y nosotros continuamos acá, bueno, la lluvia sigue bendiciéndonos, yo como siempre ayudándome, por acá. Sigue bendiciéndonos y nosotros queremos... Estamos viendo... ¡Sigue bendiciéndonos y nosotros demostramos un día ambiguity en la primicia de Marisha TV. ¡Sigue bendiciéndonos y nosotros queremos... ¡Muy por estar aquí! ¡Sigue bendiciéndonos en Instagram! ¡Muy por estar aquí! ¡Sigue bendiciéndimon en Instagram!